Hola gente, soy Mario, estamos en un nuevo video y tenemos nueva información sobre próximos episodios de Popatrol Episodio 24A y 24B, Pop Save a Shook Box y Pop Save a Mayor on a Wire Van a salir el 24 de febrero, o sea, van a salir ya a finales de este mes Y bueno, vamos a ver de qué se van a tratar, si es que está recibiendo las impuestas Ya tenemos la fecha de salida, desconozco así de Canadá a Estados Unidos Bueno, todavía no está recibiendo misis acá Van a salir, bueno, los 6 cachorros principales y obviamente Ryder Y después, bueno, tenemos acá el otro episodio que obviamente va a salir el mismo día, ¿no? Bueno, están los cachorros Ryder Pero bueno, acá nuestro gran amigo Marshall Pop Fan subió Ah, bueno, no tiene la descripción todavía Pero bueno, un dato interesante, obviamente cuando salga la sinopsis y eso lo voy a traer en otro video Pero un dato importante es que ya es el episodio 24, o sea, quedan el 25 y el 26 nomás por revelar Quedan dos más y ya estamos, ya empieza la temporada 10 O sea, queda muy poco, boludo, queda muy poco que empieza la temporada 10 Para mí va a empezar por marzo, abril, más o menos Porque me acuerdo que la 8, por ejemplo, empezó en abril La 9, no me acuerdo, creo que empezó en febrero, marzo, la 9, ¿no? En marzo, en marzo World Liberty Así que puede ser que ya en marzo o por ahí ya a principios de abril Tengamos el primer episodio de información del primer episodio de la 10 Que seguramente salga ahí en abril Obviamente la información vamos a tener antes Pero para mí el primer episodio de la temporada 10 va a salir en... O a finales de marzo o ya a principios de abril, más o menos por ahí O quizá a mitad de marzo, bueno, ya iremos viendo Pero bueno, ya tenemos episodio 24 confirmado Shookbox Que no sé muy bien qué es Shookbox O sea, es caja de algo, boludo Y el otro es Mayor on a Wire Eh, bueno, vamos a buscar Que a ver, boludo, Wire, no sé qué ver acá Mayor, o sea, sé que es alcalde O sea, algo va a pasar Pero no sé si está hablando del alcalde de Hamdinger o de la alcaldesa Para mí es Hamdinger Wire, que es On a Wire Es en un alambre O sea, se quedan atrapados en un alambre, boludo O sea, pobre alcalde de Hamdinger o alcaldesa, boludo Y Shookbox, no, no es con lo que es Shookbox Pues era, joque, era, era chiste, ¿no? Tocadiscos, tragamoneda Ah, bueno, bueno, bueno Ah, claro, es esa cosa cuando tiras así Y, ah, bueno, bueno, bueno Ah, no, 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 nada que ver Es el, claro, es el que vos vas a un bar y ponés una monedita Y ponés una canción, una, una rola ahí Así que bueno, bueno, ese episodio es muy, muy interesante Te van a ver, este es el de Shookbox Eh, y este también, boludo Esto van a ser para mí hasta el 26 O sea, hasta el, ya te vimos todo lo épico Lo grande ya en esta temporada 9 Y ya estos últimos van a ser episodios de Paw Patrol clásicos Ahí, episodios tranquilos Con misiones tranquis, ahí con los cachorros Con así, episodios tranquis, sí A lo antiguo como temporada 1, 2 Van a ser así, más o menos los episodios Así que bueno Esta era la nueva información que les quería traer hoy Eh, ya está la episodio 24 Y como ya dije antes Eh, 24 de febrero de, obviamente, este año Eh, en Estados Unidos En Canadá no se sabe cuándo va a salir Pero bueno, ya tenemos fecha casi en Estados Unidos Así que en Canadá no sabemos Pero bueno, ya vamos a tener el episodio Así que ese día, obviamente Voy a traer el link Para que ustedes lo vean Después la opinión, todo Pero bueno, nada Cuando se haga la sinopsis ¿De qué más o menos se va a tratar? Aunque ya nos damos una idea Con un tocadiscos tragamonedas Y con, eh, un alambre más o menos Que te quedas a tragar por un alambre Ya, una idea nos damos Pero bueno, ya Cuando se haga la sinopsis Obviamente voy a hacer un video Y bueno, nada Acá está Si me pusieron Es importante Acá dice Ver estar Versus La fuerza de maíz Y si, bueno Me estoy viciando a estar Bueno Voy por el capítulo 10 Ya de la temporada 1 Y ya la voy a terminar La quiero terminar hoy La temporada 2 Y ya empiezo con la 2 Tengo ganas Y sí, me gusta el Starco Así que bueno, nada Espero que les haya gustado mucho este video Cuídense mucho Que tengan un excelente día Y dejen acá en los comentarios Su opinión acerca de este video Y qué les parece Estos episodios que se vienen Que bueno, para mí Yo ya dije Que yo ya digo Que para mí Van a sacar todo el episodio De Popatrol Comunes Clásico O sea, Popatrol así Misiones Tranquil La ciudad y nada más Así que bueno Gracias por todo Y nos vemos en la próxima Chao Un besito